hablemos de motores. Estamos con Vanessa, Araya. Araya, Vanessa con toda la familia, ¿qué le parece la actividad del viaje el día de hoy? Hermanos, amigos, súper linda, súper linda, sí. ¿Qué le parece la la catarata? Bellísima, me encanta, sí, son de por aquí de la zona y la verdad no conocía la catarata, pero está lindísimo. ¿Usted de esta zona? Bueno, de Manuel Antonio, pero también estamos ligados a Pérez, tenemos la familia Jan Pérez y amigos. Claro, es un área lindísima, hay muchísimos, se puede hacer muchísimo, claro. Eso de organizar domingos de familia, de ride, de tours para los niños, las bicicletas, esto 4x4, lindísimo, sí. Sí, es que esta ruta para ciclismo, para andar en moto, bueno, en este caso, esta actividad de 4x4, para venir con la familia, la ruta está muy bonita. Sí, total, excelente, es un recorrido fácil, pero bastante lindo, tiene unas vistas increíbles. Y si es de San Isidro, la persona no queda muy largo, a un ritmo, a como veníamos, ¿qué? Salimos a las ocho, son las diez, tipo dos horas, y venimos a un ritmo suavecito, pero sí, dependiendo del ritmo que usted traiga, hasta en hora y media llega acá. Sí, sí, ciertísimo, no, es súper cerca, súper cerca, y en realidad es como un tesoro que está ahí como escondido, bellísimo, la montaña lindísima. ¿Y qué dicen sus hijos al respecto? ¿Vienen contentos? Ah, sí, les encanta, sí, les encanta. Sí, ellos tienen bastante raíz de, de esto, de campo y de naturaleza, y les encanta, sí, aventureros, sí, cien por ciento. Sí, ¿a quién salieron? A los tíos, dicen. A los tíos. A la mamá. Sí, son súper aventureros. Perfecto, muchísimas gracias, y que siga disfrutando el viaje. Gracias, gracias. Hablemos de motores.